Oiga, te voy a contar algo que me parecen estos días muy loco. ¿Cómo les parece que yo estoy acá en el estudio trabajando como 11 de la noche? Que llega Karen Cecilia, mi hija Luna, Juan, Juan, que no sé qué, llegó la policía a la casa, llegó la policía, que mire que la policía está afuera, está preguntando por usted y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? Pues bueno, bajo yo me encuentro cinco carros de policía. Y pues hay diez policías armados hasta los dientes que solamente les veía los ojos, así, con las máscaras y armas así. ¿Qué pasó? Mira, que no sé, señor, tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado. Y yo, ¿qué? ¿Un carro robado en esta casa? Es que sí, señor, así es. Entonces yo miro ahí, miro mi carro parqueado, que es un Tesla, y yo digo, pero señor oficial, ese es mi carro. O sea, yo estaba almorzando, comiendo con mi esposa y acabamos de llegar hace una hora más o menos. Y el señor me dice, bueno, no, Casey, qué raro, es que nos reportaron que hay un carro robado en esta casa. Y yo, no, señor, no, no, yo creo que usted está equivocado. Ese es nuestro carro y este carro, es más, lo cambiamos hace poquito con el dealer que vino acá de Tesla mismo y nos cambiaron el carro. Y yo me entré, hasta luego, buenas noches, me entro, me vengo para el estudio, me siento ahí en la consola a trabajar y estoy trabajando en una canción. Pero esa intranquilidad mía tan verra que yo, eh, está como muy raro, como así, ¿no? Entonces yo digo, mía, claro, listo, en mi teléfono tengo la aplicación del carro. Entonces yo bajo otra vez, había cerrado la puerta, el portón, abro la puerta y yo veo que todas las policías están ahí todavía. Y yo miraba como para el lado para que, para ver si algún vecino me estaba viendo, como quien dice, este man que está haciendo, ¿no? Pues claro, cinco carros de policía, veinte policías, es un escándalo, te entenas ahí. Yo bajo otra vez, le muestro la aplicación del teléfono al policía y le digo, señor, mire, esta es mi aplicación del carro y ese es mi carro, porque yo me vine con mi esposa en mi carro para acá. Entonces, eh, bueno, el señor vuelve y me dice, pero ¿está seguro la placa? ¿Ese es su carro? Entonces yo, en ese momento digo, bueno, voy a entrar a ver, a ver qué pasa, ¿cierto? Porque el carro era exactamente igual. Entonces yo abro el carro, cuando miro para adentro, ahí al lado de, digamos, donde se prende el carro, veo como una servilleta y veo como otras cosas. Y yo digo, este no es mi carro. Y yo bajo ese carro, digo, señor oficial, usted no puede creerlo, o sea, yo, 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 ese no es mi carro. Yo no entiendo cómo yo me monté en este carro. Primero que todo, cómo me abre el carro y cómo anda el carro, porque en estos carros uno anda con la llave y la llave, pues no la tienes con borno, no abre. Entonces, bueno, yo empiezo con ese policía, hermano, éramos los dos muertos de la risa, muertos de la risa. Y el policía me decía, oye, chico, porque él es cubano, oye, en 20 años nunca me había pasado algo así. O sea, literalmente, Karen, Cecilia y yo nos robamos un carro, sin darnos cuenta, en Miami. Entonces, bueno, entonces el policía ya se da cuenta, llama al dueño del carro que está aquí en mi casa, que era otro Tesla, y el dueño llega a mi casa. Entonces, el tipo dice, claro, es que yo dejé la llave metida dentro del carro. Entonces, cuando yo llego al carro, el carro se abre, arranca y se va. Entonces, bueno, nos abrazamos, nos reímos, o sea, porque esto es muy loco, ¿no? Y después me dice el policía, bueno, pues entonces vamos por tu carro. Entonces yo le digo, ah, claro, claro que sí. Entonces yo me tengo que montar en la patrulla de policía, en la parte de atrás, ahí así todo como regañado. Y el policía me seguía diciendo, oye, chico, esto es increíble, a mí nunca me había pasado esto, en 20 años, en 20 años. Tú tienes que contar esto, tú, tú, un escándalo, un escándalo. Llego yo hasta donde estaba, el restaurante donde estábamos, y veo mi carro parqueado ahí, exactamente el mismo carro. Un Tesla, ahí estaba, tal cual. Pues conclusión de la historia, así como les dije ahorita, nos robamos un carro, no nos dimos ni cuenta por haber dejado la llave adentro del carro. Es decir, en estos carros no se puede dejar la llave adentro porque se abre la puerta, te montas y arranca. Así que, bueno, les quería contar eso porque me pareció demasiado loco. Es de lo más extraño que me ha pasado últimamente. Los quiero. Chao.